pero poco estamos peleándome si quieren teoría no vamos por cuantos o nada más pasando el tiempo no pero no estamos en los momentos importantes están trolleando todos ustedes todos ustedes están trolleando si quieren trollear un poco conmigo y punto se creen que da risa se creen la gran mierda no no creo podría funcionar ya lo voy a hacer intenta pivot no sé man, haz lo que quieras